Ese movimiento encuentra un primer eco electoral en la elección del año 2019, donde tiene un comportamiento que sorprende a muchos, alcanza a siete diputados y diputadas, básicamente en los ámbitos urbanos de la ciudad y el departamento de Guatemala y algunas zonas aledañas. Ahí ya hubo una nota interesante. Y a lo largo de los cuatro años del actual presidente, don Alejandro Jean Matei, ha sido de los partidos que no formaron parte de la coalición que se alió con el señor presidente y que lo dotó de un marco de gobernabilidad digamos funcional a lo largo de su periodo de gobierno. Entonces, creo que Semilla representa, como digo, es hijo de la movilización social y a lo mejor en concordancia con ese origen se configura como una opción de oposición en el sentido de que no forma parte de la coalición política que se conforma en el Congreso y que le da respaldo a los gobiernos primero de don Jimmy Morales y posteriormente de don Alejandro Jean Matei. Y Bernardo Arevalo, además, bueno, además de ser uno de los fundadores de Semilla, representa, entraña un cierto simbolismo también. Y es el hijo, es que es el hijo del presidente Juan José Arevalo, que es el presidente que hacia mediados del siglo pasado inauguró lo que se conoció en Guatemala como la primavera democrática de los años 44, de la década 44, 54, que es más o menos la época de las reformas sociales en buena parte de América Latina en su conjunto. Y bueno, aunque la figura de don Juan José Arevalo es históricamente muy reconocida como un presidente moderado, pero digamos que movió el país en un sentido, en un cierto sentido de modernización, más allá de ese simbolismo es un tema que no tuvo incidencia electoral, por lo menos desde mi perspectiva analítica. ¿Por qué? Porque tenés un electorado que es mayoritariamente menor de 30, 35 años, 6 de cada 10 ciudadanos. Ni siquiera esos 6 de cada 10 ciudadanos testificaron la transición a la democracia, pues mucho menos tendrán en su memoria ni el conflito armado interno, ni el momento transicional de mediados del siglo pasado. Hablando claro.